hola hola aquí te iban y hoy llegó el día de la cosecha de los melones ya hemos cosechado cuatro melones que ya estaban listos y esto está crece y crece y crece y lo tenemos que recosechar pues se nos pasa ya la guía como la veía está marchita esto espera un poquito más de la cuenta pero señores esto es el espacio pero está mejor esto es melón por carretilla señores carretilla y camiones un poquito de agua y un espacio de sembrar aquí también el melón de una familia completa de cuentos al melón para ser dulce la melónera como le digo señores porque su propia comida y verá qué rico le sabe el fruto de su trabajo